Y arriba yo, mi papá y la chona Les pregunté en mi Instagram y en mi página Si me querían preguntar preguntas Y pues qué querían saber Y aquí tengo las preguntas ya Y solo falta ir a la tienda Así que vamos a ir a la tienda Y vamos a comprar muchos cochinero Y pues vamos a estar respondiendo preguntas Espero que les guste este video Y vamos a la tienda Evité responder preguntas que ya había respondido En los dos videos pasados Y perdón si se escuchan los gallos Pero estoy en el rancho Y pues Qué le vamos a hacer, verdad Así que escuchen a los gallos cantar Ya llegué de la tienda O sea que no piensas hacer ejercicio No lo haces necesitar el día de hoy Puro Fitness Puro cocinero Ya regresé de la tienda Y no hombre Las de ahí ya me conocen que soy bien Bien mala para comer yo Los sábados Cuando estoy en México como bien mal Pero cuando estoy ahí en Yuma Ya me pongo las pilas Tengo mis favoritas chips aquí Que son las chips moradas Las amo literal Son las únicas ahorita que puedo comer Y les puse limón Porque me gusta mucho con limón Y esas son mis favoritas galletas Las emperador Las que tienen Vainilla y el pece de chocolate Creo que chocolate, no sé Y me traje un Snickers Y que no falte la soda coca Así que vamos a empezar con este muffin Que es mi primero que he hecho Fíjense Así que me van a ver comer Hoy andamos todas de negro Porque estamos un poquito gorditas De la cuarentena Pero quiero empezar el video Por la pregunta que es Cómo decidí empezar mi YouTube Siempre me preguntan lo mismo Así que les voy a contar la historia Yo empecé YouTube Porque yo siempre he sido muy Yo grababa todo Siempre he grabado muchas cosas Me encantaba grabar Pero nunca tenía donde subirlo Y en realidad sí me da vergüenza No les voy a decir que no Porque yo sé que parece Que no me da vergüenza Pero sí me digo cuando empecé Mi canal Porque Pues es mucha gente ¿Verdad? No sabes qué va a pasar No sabes qué van a decir de ti Pero eso es algo que tienes que saber Y tienes que ignorar Porque Gente va a hablar Lo que van a hablar Van a hablar ¿Verdad? Pero yo siempre Creí en mí misma He estado súper Confiada De pues Quién soy Y Pues no En realidad No hay comentario Que me Que me Ponga de malas Porque yo sé Que soy Que me encanta hacer vlogs Que me encanta Llevarlos a todos lugares Y pues Les gustaron a ustedes Les gustó A estar con mi familia Y es lo que me encantó Que pues les gustó Estar con mi familia Conocerlos Porque literal Mi familia es todo para mí Y pues es parte De mi vida diaria Y pues yo quería Yo quería compartirles eso Así empecé mi canal Solo lo empecé Y ya No me importó lo demás Y pues Si Yo Mi Mi consejo sería Solo Confía en ti misma Confía en ti misma Me preguntaron Que si haría Un video Con una fan Y claro Que si Yo me encantaría Conocerlas Me encantaría Pasar un día Con ustedes Solo tuviera que pensar Cómo realizar eso Porque Claro que si Me encantaría Ir por un cafecito Y ahí Reír Bailar Pero si Pero si Si me gustaría Mucho Muchos Me preguntaron La misma Pregunta Muchas veces Me dijeron Ya tienes novio ¿Dónde está tu novio? Y yo Sigo sin tener Novio Chicas No se preocupen Yo soy muy Piquirismiquis Para Para un novio Ahorita Así que Si No tengo Novio Y en realidad No quiero Novio Ahorita Sigo sin querer Novio Me preguntaron Que si Cómo sería Mi novio Perfecto Y yo En realidad No tengo No No tengo Como Una manera Como que Ay Se tiene que Mirar así Como de Físicamente En realidad No me importa Físicamente No me importa Nada Solo Yo Me fijo Mucho En la persona Que tiene que Ser humilde Tiene que Ser atento Tiene que Tener Una personalidad Que pues Acompañe Con la mía Y que No sea Amargado Por favor Porque Yo no soy Nada Amargada Y si Solo Pues que Te sigan El rollo Pero yo También me Fijo Mucho En las Los Los valores Y todo eso Si Si me Fijo Así que No piensen Que yo Nomás Miro Alguien Guapo Y ya Digo Ay Sé Mi novio Yo No soy Así Yo me fijo Mucho Mucho En la persona Que es Porque una carita Bonita Para mi No No me importa Me preguntaron De mi cabello Que si Que Me lo iba a cortar O que iba a pasar Con mi cabello Ahorita No tengo Plan De cortármelo Pero Si Quiero Donarlo Ya Cuando Pase Un poquito Más El tiempo Me gustaría Cortarme El pelo Cortito Para donarlo Así que Ese es Mi plan Y un tip Que muchos Me preguntaron Por tips Yo Para tener El pelo Largo Y pues Bonito Muchas gracias Por los que Me dijeron Que tenía Bonito pelo Un tip Yo dijera Que Solo Usa aceite De coco Cuando esté Muy Muy mal Tratado Usa aceite De coco Y vas a ver La diferencia Yo me preguntaba Mucho Sobre mi ropa De si Donde consigo Todo Y como Le hago Para elegir Un outfit Muchas Preguntas Sobre Mis outfits Y No Voy A solo Una tienda Y es lo que Muchos de ustedes Piensan Que solo voy A una tienda Y ahí consigo Toda mi ropa Yo Donde sea Del tianguis Tengo ropa De la Didis De la Ross Tengo de todo No nomás Voy a una tienda Así que Si les gusta Algo que tengo Puesto Pregúntenme Donde lo compré Y yo les digo En un tiktok Me preguntó Una Una muchacha Que si Donde había conseguido Mis lentes Que le había gustado Mucho Y yo le dije En el tianguis Los compré En el tianguis Porque Pues ahí Los compré Y luego Me dicen Que si Como elijo Un outfit Yo Me hago Un maquillaje Primero Y ahora digo Que Colores Ando sintiendo El día De hoy Usualmente Siempre Es negro Pero ya Me pongo Una blusita Y luego veo Si quiero Shores O pantalón O si quiero Ponerme Una headband Es todo De como Me siento Pero si Es mi favorita Parte del día Es hacer Outfits Me encanta Elegir Outfits Una muchacha Me preguntó Que si Siempre He sido Involucrada En la escuela Have I Always Been Involved In school Porque Ella Iba A la primaria Conmigo Si no Recuerdo Si recuerdo Bien Y en la primaria Yo Era la secretaria De la escuela Así que Si Para contestar Tu pregunta Si Yo desde Chiquita He sido La escuela Lo es todo Para mi Yo lo he He hecho Muchas veces Literal La escuela No Me encanta Me encanta Suena muy raro Ya sé Pero si Yo Ahorita Voy a ir A la universidad Si Dios quiere Y si el coronavirus Me deja Pero Ya Todavía no voy A la universidad Y ya estoy Involucrada En dos Dos clubs Así que No sé Es algo que Me encanta Me encanta Me encanta Yo casi No salgo Como Así pues De Party Y así Porque Pues no es lo mío Si hay bandas Si va Pero Para mi Lo que Me entretengo Mucho Y me encanta Hacer Es Hacer Eventos De escuela Y todo eso Me preguntaron Si Creciendo Con ambos Padres Ha cambiado Mi forma De mirar La vida Y de mirar Relaciones Y esa es Muy buena Pregunta Soy súper Súper Agradecida Con Dios Por haberme Dado Dos papás Que pues Me aman Y me apoyan En todo Y gracias a Dios He crecido Con ambos Juntos Y He aprendido Muchísimas Cosas Muchísimas Muchísimas Cosas Porque Si tuve Problemas Yo si Tuve Cosas Que no Me gustaron Que hice Pero pues Igual Yo tuve Mis papás Que me ayudaron En muchas Cosas Y ellos Me hicieron Entender Muchas Cosas Que en Realidad No sé Cómo Lo haría Sin ellos De las Relaciones Mi papás Mi papás Es mi Rey Literal Yo lo miro Como Wow Porque él Amo Como es Lo amo Lo amo Porque él es una persona Tan bella Un hombre Bello Porque él Yo quiero que Mi futuro esposo Sea así Igualito que mi papá Tiene Es tan humilde Trabajador Sabe Cómo Tratar a mi mamá Es Es perfecto Mi mamá Me enseñó Que ella Puede ser Mi mejor amiga ¿Ya estás comiendo Sabes? Que no me dijiste Hace ratito Lo acababas de comer Si Estamos en México Ay no Pero si Mi mamá Es mi mejor amiga Literal No nomás lo digo Porque suena bonito Pero literalmente Mi mamá Es mi mejor amiga Ella Me conoce todo Ella Me aconseja Nunca Alguien va a estar Más feliz Por mis Logros Que mi mamá Y pues mi papá Pero pues ella Literal Es mi mejor amiga Preguntaron Que si prefiero México O Yuma Y yo Obvio Elijo México Me encanta Estar en México Pero yo pienso Que es un balance Perfecto De estar en Yuma Por una semana Y en México Los fines de semana Porque En En Yuma Es puro Es puro ir a la escuela Ir a la escuela Ir al gym Y todo eso Y luego vengo al rancho Y yo bien Relajada Aquí Comiendo mal Y Voy con mis primas Voy con mi abuelita Ando bailando Allí afuera Como loca Es super padre Me encanta Así que ¿Qué es mi bebida Favorita Alcohólica? Yo no tomo No se lo tomo Pues Yo no No me gusta la cerveza No No me entra Y tampoco me gusta el tequila Así que Me gusta mucho Este Por si no lo han notado En mis videos pasados Hay que ser amigas Me caes muy bien Claro que sí Ya eres mi amiga Tú Ya somos amigas Yo soy bien fácil De platicar Solo tú Ríete conmigo Y ya somos mejores amigas Y también me preguntaron ¿Invierno O verano? Y yo pienso que Elijo Verano Me gusta mucho el invierno Porque me gustan las lumbradas Me gusta tomar mucho café Mucho más de lo que ya tomo Pero me gusta mucho más La ropa de verano Porque Me gusta mucho Usar chanclas Y todo ese show Me encanta Una pregunta que me gustó Que me preguntaron Era que Si tuviera mucho dinero ¿A quién ayudaría? ¿Y por qué? Mi mayor anhelo Siempre Ha sido poder Hacer un impacto grande En la vida de gente Siempre He tenido Ese Esa Como No sé cómo se dice Pero yo siento Que yo necesito ayudar Como yo Me encanta ayudar Me encanta poder ayudar Si Dios quiere Entro en un programa De la universidad Que voy a ir Y ellos me van a ayudar Mucho con Con pues Ayudar a gente Y ser un líder En ese aspecto Si Dios quiere Pero Si eso pasa Yo quisiera mucho Poder modificar Unas leyes De inmigración Para poder Darle a todos La oportunidad De poder Tener una mejor vida En Estados Unidos Porque ya sé Que es muy difícil Los trámites De dar el pasaporte Dar la visa Todo eso A mí me encantaría Me encantaría Poder ayudar Con eso De hacer los trámites Más fáciles De poder Tener más permisos Porque en realidad Siento que Allá hay más oportunidades Más Escolares También Y pues De trabajo Así que a mí me gustaría Ayudar En ese aspecto No necesariamente Si tuviera mucho dinero Porque Puedes ayudar Con lo que sea Puedes hacer Una cosa chiquita Lo que sea Pero sí Si yo tuviera Las herramientas Que tiene ese programa De la escuela Que quiero ir Yo dedicaría Toda mi atención A poder hacer eso Pasar Y luego La última pregunta Es Que consejo Me daría A mí misma Hace cinco años Hace cinco años ¿Cuánto tenía? Trece años Trece años Wow Yo diría Bueno Estas galletas Son las mejores Del mundo Ok Un consejo Que quisiera Que quisiera Que todos Ustedes Tuvieran No nomás Yo De hace cinco años Pero Que no te dé Miedo Ser tú misma Créeme Si tratas De imitar A otras personas O algo Algo que no Algo que no eres Tú Al último No caes Bien Porque estás Tratando De ser algo Que simplemente No eres Pero si eres Tú misma Te juro Que eso es Lo mejor Que puedas Hacer Porque eres Original Eres Confiado Eres confiado En ti Misma Y pues Eres una nueva Persona Para alguien Que te Conozca Pues porque Eres muy Única Así que eso Yo me daría De consejo Hace cinco Años Porque pues Igual todos los De trece Catorce años Están tratando De ver En qué Encajan En qué Quieren ser ¿Verdad? Y pues es un poco Difícil ser Tú misma Pero durante Los años Vas aprendiendo Que te valga Que no importa Pero Gracias a Dios Pasé Todo eso Para estar Onde estoy Ahorita Así que Igual Aprendes Echando A perder Así que Espero Y tomen Ese consejo Ustedes Sean Ustedes Mismas Porque Eso es Lo más Importante En una Mujer Yo pienso O en una Persona Aquí se va A acabar El video Porque ya Contesté Las preguntas Que más o menos Muchas personas Me preguntaron Seguidamente Espero Ya hayan Disfrutado Y comido Conmigo Un ratito Espero Y estén Siendo muy Cuidadosos En esta Cuarentena Acuérdense Lavarse Las manitas No salir Nomás Por el Cafecito Muchísimas Gracias Por ver Este video Y los Miro En el Próximo Video Bye Nadie Te puede Igualar Y la Chona Se mueve Y la Gente Le grita No hay Mejor Que la Chona Para la Quebradita Y la Chona No hay Gracias.